Señoras y señores, ¿qué tal? Buenas tardes. 7 y 7 minutos de la tarde. Es lunes, es 8 de mayo. Vamos encaminando este mes políticamente difícil porque ya saben que los políticos por norma general tienen a bien someterse a examen cada cuatro años. Y entramos de lleno ya. Este jueves arranca la pegada de carteles, arranca la campaña electoral para el próximo 28 domingo introducir el voto. Bueno, hay también otras modalidades que se está poniendo muy de moda. Es el voto por correo. Luego hablamos de los votos por correo que también está creciendo. Si usted no le pilla bien, si está afuera. Siempre hemos dicho que lo importante es votar. Hay que ir a votar y hay que introducir ese voto en la urna. Y bueno, pues yo creo que es un derecho constitucional muy bueno que tenemos y que tenemos que seguir haciendo pues que valga ese derecho que es votar, lo cual es, bueno, pues importantísimo. Nos vamos a ir a hablar con Álvaro Burrell, candidato del PSOE a Monzón. Álvaro, buenas tardes. Hola, que hay. Buenas tardes. Votar, fundamental. Yo siempre hemos dicho que es un derecho, es una de las grandes ventajas que tiene el sistema democrático que votar y es importante ir a votar. Yo creo que no es importante. Yo creo que es fundamental y yo creo que tenemos alguna democracia cercana que incluso algún tipo de votación, algún tipo de referéndum, incluso es obligatorio. Bueno, yo en una sociedad con tal importancia de la libertad veo difícil esa obligación. Pero sí que debemos intentar, la gente que estamos en la gestión pública, yo creo que es fundamental el que insistamos en que hay que ir a votar. Yo veo esos 30% de abstención y a mí me sublevan porque es que luego tú te encuentras con la gente por la calle, estés en la oposición o estés gobernando y le preguntan, dicen, pero usted fue a votar. Pues no fui, no fui porque estaba muy enfadado, estaba muy enfadada, ¿por qué esto o lo otro? Digo, pues es que eso no vale. O sea, que es que a votar hay que ir, hay que enfadarse con quien quieras, puede gustarte una cosa más, una cosa menos, pero es fundamental ir a votar. Y bueno, ahora ya que la ley sí que nos permite insistir. Y el voto por correo, además. El voto por correo ha subido mucho. Yo creo que la gente se da cuenta de que es una ventaja porque puede surgir un impedimento a última hora, te puede surgir un viaje, no te ata a estar ese fin de semana, salvo que te toque una mesa, no te ata a estar en tu localidad. Y bueno, yo creo que hay mucha gente que... Bueno, yo tengo un amigo que le ha tocado esta vez presidente de mesa y que no sabe cómo funciona una urna porque ha votado, tiene la misma edad, es más mayor que yo y ha votado toda su vida por correo, siempre por correo. Oye, es verdad que te toca eso de urna y dices, me cago en... Bueno, pero mira, yo tengo varios casos de conocidos que les ha tocado esta vez y alguno de ellos que podrían alegar y que porque tienen circunstancias que podrían permitirse el pedir tal. Y no, que han dicho que ya que les toca, que no, que van a ejercer de buenos ciudadanos y que van a estar ahí colaborando en el proceso, ¿no? Y a mí me parece un ejemplo muy interesante. Pero insisto, y me parece muy bien que hayas empezado el programa así. Yo creo que es fundamental que luego nos podemos quejar todos, pero es que yo creo que nos podemos quejar con más derechos y primero hemos ejercido ese derecho fundamental, que debería ser casi una obligación moral, de ir el día 28 y depositar la papeleta que cada uno considere más oportuna. Oye, vamos a hablar de cositas de Monzón. Había unas manifestaciones estos días ahí con el famoso suelo del instituto. Una gestión que yo creo que va para adelante. Bueno, va para lente, pero va muy lenta. Quiero decir, eso es una historia larga y según quien la cuenta, pues se entiende una cosa o se entiende otra. Y yo siempre intento decir las cosas claras para que las personas que nos oyen, pues que se hagan la idea en qué situación estamos y la situación es, y lo repito por enésima vez, cuando un ayuntamiento quiere un equipamiento que depende del gobierno de Aragón, tiene que facilitar un solar. Un solar es un terreno en el que tiene servicios y en el que se puede ejercer la actividad para la que se quiere pedir ese equipamiento. Y eso, el alcalde de Monzón lleva cuatro años mareando la perdiz, porque primero decía que quería un compromiso del gobierno y entonces él buscaría el suelo. Bueno, pues después de perder dos años, en el año 22, el señor alcalde, digo señor alcalde porque él ha hecho todas las gestiones, es decir, ha apartado totalmente al concejal de urbanismo y es una gestión personal de alcaldía, todo lo relacionado con el segundo instituto. Y el año pasado, creo que es en julio, que se compra un terreno y ahí ha estado el terreno, no se ha avanzado en el proyecto de urbanización y claro, lo curioso es que recientemente, coincidiendo con esta concentración, que bastante paciencia están teniendo los colectivos, las AMIPAS, la plataforma de Monzón, que agrupan asociaciones de madres y padres, no solo de Monzón, sino de los núcleos de alrededor, que los que tienen que acudir a hacer secundaria o ciclos a Monzón, y resulta que casualmente, el día 5 se convoca esta concentración y casualmente, en alcaldía, se manda una carta, el señor alcalde manda una carta, el día 4, pidiendo condiciones para soterrar unos cables de alta tensión, justo el día 4, desde el 22 de julio del año pasado, o sea, nueve meses para reinar un formulario, que es una cuartilla, para pedir condiciones a Andesa, que luego Andesa tiene sus tiempos. Yo creo que el señor Claver ya definitivamente se le ha visto el plumero y definitivamente es que él no ha querido construir este instituto y no ha querido dar los pasos necesarios, no sabemos por qué, no vamos a lucubrar, a mí no me gusta lucubrar, pero son datos objetivos, son datos objetivos que va a acabar una legislatura de 4 años, el Partido Socialista me dirá, bueno, y usted no hizo nada en la anterior, digo, pues bueno, es que en la anterior, esta necesidad explota o se pone en manifiesto al final de la legislatura, y lo que hago al final de la legislatura es hablar con educación, ver si es viable ese segundo instituto, y como me dicen que sí que es viable o que es una petición razonada, nosotros lo metemos en nuestro programa, nosotros llevamos en el programa esto. Pero partimos de una necesidad de Monfón. Sí, sí, es muy claro, tenemos un instituto con, me equivocaré ahora, pero creo que son nueve vías en primero, o ocho más el PAI, que es una cosa que estamos hablando de entre 800 y 900 alumnos. Claro, entonces dicen algunos, bueno, pero es que la natalidad va en sentido contrario, es que dentro de cuatro años igual estaba medio vacío, pues no, dentro de cuatro años no va a estar medio vacío, porque Monfón es un polo de atracción industrial, de desarrollo económico, y todos los años, fuera de los periodos habituales de matriculación, llegan bastantes alumnos fuera del plazo habitual, es decir, no solo dependemos de la natalidad de la gente que vive en Monfón y en los alrededores. Y otra cosa, y es que además la zona necesita otro tipo de grados, necesita otro tipo de titulaciones, y ahora que la FP está tan de moda, pues bueno, el segundo instituto público de Monfón servirá no solo para descongestionar el mor de fuentes, que está muy congestionado, sino también para pedir otras titulaciones que pueden ser interesantes en la zona. Yo mismo estaba hablando con una persona relacionada con el instituto y muy conocedora, y tenemos que darnos cuenta que la FP tiene que ser algo ágil y dinámico, es decir, ahora podemos necesitar un grado medio o un grado superior, y puedes a lo mejor estar en servicio ocho o diez años, pero es que a lo mejor mientras tanto hay que preparar ya otro, porque dentro de ocho o diez años, si sacas una promoción de 25 o 30 personas, tal, pues si sacas 300 personas con una capacitación concreta, pues a lo mejor ya, si sigues lo que estás haciendo es echar gente al paro. Bueno, yo creo que hay que ser muy previsores y plantear nuevas situaciones para ir encadenando diferentes titulaciones y que den servicio, por supuesto, de la mano de las empresas que trasladen cuáles son sus necesidades para que la oferta y la demanda de trabajadores esté equilibrada. Entonces, ¿en qué punto se encuentra lo mismo este instituto? Este instituto en estos momentos está pendiente de que el ayuntamiento ponga a disposición del gobierno de Aragón unos suelos urbanizados, o por lo menos, ya que tiene un solar, que haga un proyecto de urbanización. El gobierno de Aragón, teniendo ya el solar, por cierto, un solar que inicialmente se enseñó un solar a los técnicos de la DGA para que dieran un visto bueno inicial, y luego cuando se negocia y se compra, se compra un solar que es distinto y entonces aparece un transformador con una línea de alta tensión, y esto en ningún momento el alcalde lo dice o lo pone manifiesto, nos hemos tenido que dar cuenta después. Pero en estos momentos el gobierno de Aragón está pendiente de que el ayuntamiento ponga a disposición verdaderamente un solar urbanizado o con proyecto de urbanización, y entonces el gobierno de Aragón podrá iniciar la redacción del anteproyecto, o en este caso ya del proyecto, porque el gobierno de Aragón sí que ha puesto ya una partida presupuestaria en el 2023 para este segundo instituto de Monzón, cosa que el ayuntamiento no ha hecho, porque sí que tiene una memoria del anteproyecto de urbanización, anteproyecto, que valora en torno al millón de euros, pero ese millón de euros no está en el presupuesto del 2023, con lo cual es evidente que es que no tenía ninguna intención de tener que iniciar esa obra en este año. Oye, otra de las cosas que ha pasado en Monzón recientemente, esto es que estuviera aquí Silvia, la de los Verdes, se llevaría las manos a la cabeza. Ha habido una tala impresionante de los árboles en las paulas, o sea, pero era una tala... Pues brutal y nos da mucha pena porque, bueno, empezamos pensando que era una poda salvaje. Y lo que inició que pensábamos que era una poda salvaje se ha convertido en una tala en toda regla. Yo creo que estamos hablando de 50 o 60 pinos, yo creo que deben tener 40 o 50 años sin ningún problema. Estamos hablando de diámetros, de 60 o 80 centímetros de diámetros, en definitiva de una tala bestial. Pero claro, el problema no es que sea una tala bestial, el problema es que llevamos 10 días pidiendo informes al ayuntamiento de si se ha dado permiso, si Endesa solicitó permiso y el ayuntamiento lo hizo, si dio permiso en base a un informe técnico o sin informe técnico, con qué medidas de compensación. Porque claro, un vecino, tú tienes un árbol en tu acera que te molesta para sacar el coche y pides quitar ese árbol porque tienes que pasar el coche y tienes que pagar en función del diámetro y pagas cantidades importantes o tienes que reponer un número de árboles importantes. Claro, llevamos 10 días en el ayuntamiento, yo no, los concejales que tienen derecho a ello, pidiendo toda la documentación y a día de hoy no lo hemos conseguido. Cuando recuerdo que el ayuntamiento, los concejales tienen el derecho en un máximo de 5 días a tener acceso a cualquier expediente. Nos han dicho que mañana, o les han dicho que mañana es el día definitivo, pues mañana podremos contar si hay expediente, si hay permisos, poder explicar a los ciudadanos qué es lo que se ha hecho y en función de lo que se haya hecho y cómo se haya hecho, pues tomaremos medidas porque ha sido un tema muy serio. Oye, ¿es casualidad que se estén congregando un montón de eventos este mes de mayo? Bueno, pues mayo es el mes de las flores, ¿verdad? Y es un mes que anima a la alegría y anima al campo y a hacer muchas cosas, pero vamos, lo que se está viendo este año en Monzón en este mes es una cosa incomprensible. Sí que es cierto que Monrodón pillaba el fin de semana anterior a las elecciones porque siempre pilla ahí y pasa habitualmente y se ha movido una semana para que sea el primer fin de semana pero no sea el segundo, que ya estamos todos metidos muy en harina. Nosotros ya anunció aquí que el Partido Socialista a los montisonenses y a los visitantes los va a dejar muy tranquilos este fin de semana. No vamos a hacer ningún tipo de acto, ningún tipo de visita. Es el día grande en Monzón. Ni les vamos a agobiar porque entendemos que es un fin de semana de celebración, es un fin de semana de disfrutar y desde luego desde el Partido Socialista de Monzón vamos a dejar a nuestros vecinos y visitantes disfrutar del homenaje a Guillermo de Monrodón que tenemos muchas ganas. Pero comentabas tú, este fin de semana ha habido una feria de la música, Ramona, que nos puede parecer interesante, a lo mejor hay que hacer algún ajuste, habría que hablarlo, pero bueno, que ha ido bailando en el calendario y ha caído este fin de semana. Pero es que este fin de semana próximo es Monrodón, correcto, pero es que el fin de semana siguiente hay una serie de conciertos, nos parece muy bien que haya conciertos y nos parece muy bien que se toque todo tipo de estilos, pero resulta que es el aniversario de Monzón que Demasiado y yo lo siento y espero que los responsables de Monzón que Demasiado, que no he podido contactar con ellos, lo he intentado, pero no he podido, que me expliquen qué aniversario estamos celebrando porque se supone que se celebra el 35 aniversario y yo he estado investigando la fecha de creación de Monzón que Demasiado, creo que es en el año 91, en San Mateo del año 91 y no sé qué aniversario se está celebrando, pero casualmente, y me han dicho que fue el alcalde el que marcó la cifra, si me desmienten pediría disculpas, pero a mí me han dicho que fue que el 20 de mayo se habría que celebrar este homenaje y que tenía que ser el 20 de mayo, o este aniversario, perdón, 35 aniversarios de Monzón que Demasiado, que hace un gran trabajo, pero que no veo yo qué necesidad había de celebrarlo porque yo creo que ni coincide el año, ni coincide el mes y ya para acabar de celebrar el mes y que los votantes puedan ir súper relajados y con todo el espectro musical a sus espaldas, pues el viernes 26 tenemos a Manu Tenorio en concierto también y con esto yo creo que lo estamos haciendo. Estamos bien, ¿no? Sí, sí, sí. Hemos tenido una programación festivo musical en el mes de mayo como no se había visto nunca. Cada uno que lo lea como considere. ¿No va a ir a ver a Manu Tenorio? Pues no sé dónde estaré el viernes 26, creo que es. No sé dónde estaré, pero... Eso no se ve todos los días en Monzón. No, no me disgusta, pero no creo que tenga yo el cuerpo para meterme a escuchar relajado a ningún cantante, ni a Manu Tenorio ni a ninguno. Oye, ahora lo que te comentan los vecinos de Monzón, ya estamos en tiempo de descuento, esto es evidente, ya ha empezado la campaña, por mucho que empiece este jueves, la pega de carteles, ¿qué te dicen los vecinos? Bueno, los vecinos de Monzón, hay una cosa muy repetitiva que es, que dicen, mira, esto es del PP. Bueno, te lo dicen así, lo digo con cariño, pero supongo que a ellos le dirán esto es del PSOE. Esto es del PP, hace cuatro años, que Monzón estaba gris, que Monzón estaba sucia, pero que Monzón está igual de sucio. Para bien o para mal. Se limpia más, se limpia menos, pero es cierto. Y al final, esto lo que demuestra es que muchas veces hay políticos de estos de Nuevo Cuño, que quieren construir ese discurso, quieren construir una realidad paralela que muchas veces no se representa o no refleja la realidad. Y yo, pues bueno, nosotros hemos planteado un equipo que, bueno, ya puedo decir aquí que vamos a presentarlo en sociedad, aunque hemos publicado ya la foto, los nombres y demás, pero este miércoles, pues espero que a las ocho de la tarde y con la presencia del candidato autonómico al gobierno de Aragón, a Javier Lamán, y del candidato autonómico por Huesca, a Fernando Sabés, pues vamos a presentar esa lista en un actor Monzón a las ocho de la tarde que, bueno, en estas cuarenta y ocho horas que faltan le daremos más detalles. Y nosotros tenemos un equipo que yo creo que refleja perfectamente la sociedad y las sensibilidades de la ciudad de Monzón y tenemos un programa con el que hemos trabajado muy duro, muchas semanas, muchísimas reuniones y que yo creo que es un programa que nos va a permitir sentar las bases para un Monzón del futuro y para seguir trabajando y hacer un Monzón mucho más amable para todos los ciudadanos. Pues ahí queda la cosa. El día del encuentro, ¿se sabe? Con Javier Lamán y... Este miércoles. Este miércoles, pasado mañana, a las veinte horas, tenemos que concretar el sitio porque, bueno, ya sabes que la agenda de estos días va a... Todavía es una locura. Va por horas casi y, nada, a partir de mañana al mediodía ya podremos concretar, pero vamos, para el que le apetezca conocer en persona, en directo, a la lista electoral del Partido Socialista para Monzón, pues, bueno, el miércoles a las veinte horas y enseguida comunicaremos el sitio. Además, es una buena hora. A las ocho de la tarde es una hora así. Sí, yo creo que, además, con el tiempo que está haciendo, desgraciadamente tan caluroso, salvo que venga alguna tormenta inesperada, es buena hora. Álvaro Burrell, candidato del PSOE al Ayuntamiento de Monzón, gracias por habernos acompañado y, bueno, pues, seguimos hablando. A vuestra disposición cuando consideréis que pueda venir. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Nos vamos a Policía, regresamos, en Alto Aragón Televisión y en Radio, enseguida ya para hablar de la tertulia de los lunes. No se vayan.